¡Vale! Las palabras son... Cielo, infierno y mar y montaña Cuatro palabras Tres minutos Empieza a ser dicha, vale, vale, vale Cuatro por cuatro Suéltamelo ¿Ok? ¡Vale, vale! ¡Estamos buenos, chavales! ¡Vale, vale! ¡Eh, eh, eh! ¡Tres, dos, uno! ¡Vale! Yo a ti me arrepiento porque en el tiempo soy tú Más a ver que en el patrón seguro te voy a destruir ¿Cómo? En fin, la victoria no va a ir a por ti Si la mano va a la montaña, la montaña va a por ti Pero qué tontería, dices que viene a por mí Venga tranquilo, ya mi gozo, yo te enseñe a fluir Venga a la montaña y a la roca la voy a destruir Con las mujeres seré el monje, ¿por qué se separan de mí? Mira, yo mamá, te tomo que tú estás, que no tinteo La montaña llega al rapero más sincero El amante eres tú, no eres tú como rapero Es el de los cinco y te controlo cuanto quiero Te crees el diablo, soy sasperto Si vienes contra mí, la verdad, tengo el manejo Y te dejo del trejo y te sacaron la verdad Y a ti yo te cancelo Pa' te llamo, hermano, tengo sabiduría, mi viejo En la calle que te paso de forma más tranquila Si no hablas del cielo, pues yo te parto con la rima Papeando y preparándote rima Seré una vergüenza para todo aquel que te hacía Todo aquel que te admira la verdad que dice Si conoces a Jesucristo creo que se volvería triste Con tal de teorías no rebatirte Si la Biblia le enseña del papel fuero que lucite No me están diciendo que yo me llamaría Hitler Tienes familia judía, pero me apellido a Hitler Por eso que yo te parto con este Twitter Porque desde Diven, Juan, un perro a pie, no se hacía el chiste Si el niño no te dio nada y la verdad no sé qué ha dicho Vienes contra mí follarte, solo es un capricho Vienes contra yo la verdad que va a ser el nicho, hermano Eso es lo que pasa por confiar en el anticristo Eso es lo que pasa por confiar en el anticristo Por eso que te parto, sos injusto ¿Cómo? Me parto cada vez que yo te lo rimo en el tempo Recuerda que todo a mí son nacidos de un encarniento Tres encarnientos, primo, la verdad que no nacimos Sin sabor, ya te dio la vodka y nos vendió el buen vino Cuéntame a la mierda, primo El único que tiene es de vino Que siempre te dejan en reserva Señorías, vamos, también te voy a reventar en el tempo Porque tú eres tonto y seguro que te reviento Me habla de copia a este punto Retrasado en el medio en el infierno Vas a hacer un puto, caca y un chino eterno Sí, espérate, lo siento Que nace el intento, lo mío está lento Lo tuyo en un encarniento Si en las plantas parece del hielo Bate el vuelo, sintiste una fría Y le llaman los siete mandamientos A ver que te voy de bueno Porque eres un desnacado Y cuando te veo, hermano, de Dios me has tirado La vida no la has aprendido ni memorizado Y por ti vive el cuento Como por ti te has quedado Todo te he quedado Si la vida es un pecado Pues lo hago Porque la vida se trata en aprender Que te contra mi serán mezclados Digo raro Lo vito y desencarnado Contrastito en una pedreta Es así que es un pecado Pero en el trato te arrepiento Porque tengo estilo Que te pierde contra menos La vida es un pecado No tienes el teño, pero Porque tanto es tuyo Pero nunca salgo el evento Se te contra mi normal Cada mismo que dices Si lo vuelves Vete en el cuento Te dejan cicatrices Soy el son exterminador Normal que dejo aquí Te primero te vendo La follada Después dejo que te persiste A ver Yo soy el hijo Es el niño de héroes Por eso espérame En el punto de esto Yo soy el de gasta Te dejan cicatrices Me encanta hablar Te dejo de gasta Y darte tu cuento Para nacer Tal ni ya te gasto Última Hermano dime tú ¿Qué vas a hacer? Vas a perder Venga yo otra vez En Lucifer Que la contra ni se acaban Uno, dos y tres Es lo que pasa Me entrego a tirar ¿Qué vas a hacer? ¡Tiempo! ¡Riva chavales! ¡Riva chavales! ¡Riva chavales! ¡Vale, vale! ¡Mocaditos! ¡Mocaditos! ¡Vale! Derecha, sergi, izquierda, reco Tres, dos, uno ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Rivo para sergi!